Es la cuarta y última sesión y vamos a intentar de alguna manera acabar explicando un poquitín lo que hemos hablado. Que no me acuerdo muy bien, ¿de qué estábamos hablando estos días? ¿Lo acordáis? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estamos hablando sobre el tema justamente que significa eso en el día a día. Porque podemos enrollarnos mucho con el tema teológico, teórico, pero la realidad es que Dios manda a su Hijo para liberarnos. Y esta liberación es una liberación concreta, histórica, que se hace en nuestras vidas. Si no estaríamos hablando de deseos, de un cambio aparente que nunca es realidad. No, todo lo contrario. Es una salvación completa aquí en el ahora que Dios nos ha regalado. Y hemos cantado mucho de esto en esta tarde, así que voy a ir rápidamente a ello. Hoy toca la cuarta sesión, que significa eso, pues cerrarlo, concluir algunas cosas. Y vamos a hablar justamente de esto, la verdadera vida en libertad. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y ya os lo digo, de alguna manera ya lo comento. Es ser plenamente humanos. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el plan primero de Dios en el Génesis 1? ¿Cuál fue? Crear al ser humano, dice, hagamos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza. Hombre y varón los creó y les dijo, me encanta como sois, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla. Es decir, en la creación que he hecho, de alguna manera participar en ese codominio conmigo. Y hablamos de que no es coger a mi perro le pego la patada o al gato le pego la patada porque yo soy el jefe y él no. Significa cuidar. Ahora, hablamos de la palabra domesticar. Domesticar es hacer de un tigre un gatito, de un lobo un perro. Pero la palabra domesticar significa hacer casa, hacerle al animal salvaje de casa. Y lo que Dios nos ha dado como legado y como misión también es cuidar de la creación y hacer de esta creación que es nuestro lugar, hacerlo casa. No sé vosotros, pero a mí me gusta conocer mi casa. Por si me tengo que levantar algún día y ir al baño, no pegarme con una pared. Una vez yo estaba afuera en unas conferencias y se quedó una amiga nuestra de Inglaterra en nuestra casa para ayudarnos con los niños y a mi esposa. Y a las cinco de la madrugada, nuestro vecino, por fastidiarnos un poquitín, llamó al interfono porque habían hecho ruido los niños la noche anterior. Y nuestra amiga se levantó por la mañana y como no conocía la casa, se pegó un golpazo contra la pared. Cuando yo llegué de la conferencia unos días después, la vi con todo un moratón y tal y dije, eso es violencia doméstica, explícame qué ha pasado. Y fue justamente eso. Así que conocer nuestro mundo, conocer nuestra tierra, conocer Fuerteventura, conocer la geología, la historia, la antropología de quienes somos, de cada país, es parte de ser humanos y es parte del propósito de Dios. Esta gente que es tan espiritual, que no hace otra cosa que leer la Biblia y solamente ir a la iglesia, pensamos que eso es realmente el propósito de Dios, pero es disfrutar, ser plenamente humanos. Daremos un poquitín, una pincelada un poco más profunda sobre todo esto. Pero para los que no han estado, que sepan, no es todavía el tiempo de tirar piedras o ladrillos, pero ahí es donde vamos, ¿vale? Entonces, dijimos, dale tú Dani, por favor, siguiente. ¿Cómo vivir entonces libres, verdaderamente? Vuelvo a repetirlo, siendo plenamente humanos. Que yo sepa, al principio Dios creó Adán y Eva, humanidad y vida, que somos nosotros como seres humanos. Algunos de nosotros puede que seamos más angélicos que otros, pero Dios nos ha creado humanos. No bestiales, no gatunos, no perrunos, humanos. No ángeles, no espíritu, sino de alguna manera humanos. Y ese es el propósito, Dios no se confunde cuando hace las cosas. Quiero decir esto, voy a repetirlo, Dios no se confunde cuando hace las cosas. No nos crea humanos. ¿Y por qué hemos fallado? Dice Dios. ¿Ves? Es que me tenía que haber pensado, es que esto de ser humano no funciona. Si Dios se confunde en su creación, ¿qué esperanza tenemos? Sé que lo que digo no lo creéis, pero es así. Dios no se confunde, nos ha hecho humanos. Y quiere que seamos humanos. ¿Cómo ser plenamente humanos? El ejemplo está en Jesús. Ahí vemos a Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque habla en Romanos y en Primera de Corintios 15 de que por el primer hombre, la primera humanidad, Adán, ¿se acordáis? Vino el pecado. ¿Qué significa el pecado? ¿Os acordáis? Lo que era de tomar de los frutos. ¿Qué significa? No se oigo, es que de verdad, ¿qué no se oigo? Desobedecer, pero es falta de confianza en lo que Dios ha hecho. ¿Os acordáis del jardín? Vuelvo a repetirlo otra vez, muy rápidamente. Todo está hecho para que el ser humano tenga todo. Era todo bueno, los frutos se dan al ser humano, no tiene que trabajar, eso se llama gracia. Es regalo, es gratuito. Y dice Dios, como os he hecho criaturas pensantes y libres, tenéis de todos los árboles, hay un árbol que se llama el árbol de la vida, que significa más o menos que mientras estáis en mí hay vida, hay fluir. Pero hay un árbol del conocimiento del bien y del mal, que significa algo así. El ser humano conoce el bien y el mal a través del experimento y del error. Nos tenemos que inmiscuir. ¿Cómo sabemos si algo quema? Tocando. La segunda me dice, ya sé que quema, ¿por qué? Porque está rojo. ¿Vale? Pero el niño, ¿qué hará? Tocará. Perderá los dedos, no, lo que sea. Dios, en su conocimiento absoluto de todo, y lo hemos cantado, Él no tiene que tocar para saber si algo está bien o mal. Lo crea todo bien. ¿Sabéis? ¿Os acordáis? Decimos que la creación es un bon, 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 que significa dos veces bueno. Dios ve que todo es bueno lo que ha creado y al final cuando crea al hombre y la mujer dice, esto es bueno en gran manera, bien, bien, bon, bon. ¿No? ¿Os acordáis? Y el ser humano dice, de todos los árboles comeréis y disfrutaréis, pero de este, no. Dios podría haberlo puesto fuera del huerto, pero por darnos la libertad, dar la libertad de elegir. ¿Queréis confiar en mí? Sí o no. Pero ahí está la posibilidad. Y el ser humano, como cualquier niño, le dices, ¿puedes comer de toda la fruta y todo esto, pero de chocolate? No. El niño no. Chocolate. ¿No? Porque tenemos ya esta tendencia en nosotros, ¿no? Y entonces cogen de esto. Pero comer del fruto no es comer y solamente desobedecer. Es que ya tenían todo para ser como Dios. La vida, todo dado de gracia. Y dice, le dice la serpiente, sabe Dios que el día que comáis de esto, se abrirán los ojos y seréis como Dioses, como Dios. Es como arrebatar la gracia. Dios te lo da todo y dices, mira, no quiero esto, porque lo gratuito es barato. Déjame trabajarlo. Y Dios dice, tú mismo, tú misma. Y a partir de entonces, capítulo 4 al 11, nos damos cuenta de que no podemos comer de los frutos de nuestras acciones, que se nos va de las manos. Más violencia. Hermano mata hermano. Queremos sacrificar. ¿Cuándo dice Dios sacrificarme algo? Nunca. El sacrificio a la divinidad es como ganarse el favor. Dios ya daba todo. Y ahora tengo que ganarme el favor. Siento que tengo que sacrificar. Y el hermano sacrifica una cosa y el otro otra. Y se pelean y el otro mata al otro. La mec. Se jacta en la violencia. Dios tiene que rehacer el mundo a través del diluvio. ¿Os acordáis? Y de repente, otra vez, algo tan bueno como poner una viña y hacer vino y todo eso, que es como, otra vez, gestionar el mundo, sirve para que Noé coja una borrachera increíble y algo ocurre otra vez. Siniestro. El hombre y la mujer no aprendemos. Queremos ser autónomos y no hemos sido creados para ser autónomos, sino dependiendo de la gracia de Dios que lo da todo. Eso es el pecado. Querer ser como Dios cuando ya se nos ha dado todo. Y nos hace subhumanos. Y entonces, la Biblia utiliza este Adán, que significa humanidad, no es un nombre propio, sino humanidad, tú y yo, todos nosotros, el primer Adán, la primera humanidad, mete la pata y por ahí viene el pecado y todos sufrimos la explotación laboral, las enfermedades, sufrimos la desprotección social muchas veces, el escarnio por ser extranjeros en un lugar distinto. Decíamos, ¿qué hacemos en Facebook y en otros lugares? Mostramos la imagen más potente nuestra, porque si nos hacemos vulnerables, nos pisan. Esto es lo que significa comer de los frutos y querer decir, quiero vivir de los resultados de mis acciones. No podemos, porque están todos ahí acechando. El postrer Adán, por esa decisión, digo, el primer Adán, trae el pecado, que no está en la creación, no hay mal en la creación, es todo bueno, pero algo se rompe. Hay disarmonía con la creación. Capítulo 6 a capítulo 9 de Génesis, dice en el principio que el hombre llamaba a los animales por nombre y les daba nombre y de repente en el capítulo 9 es como una recreación del primer mundo, pero dice Dios, pondré en los animales miedo de vosotros. Los animales hasta nos temen, la naturaleza nos teme, ¿por qué? Porque arrasamos con todo. En vez de gestionarla bien, arrasamos, explotamos, abusamos de todo ello. ¿Vale? Este es el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo, viene y trae salvación. Quiere arreglar todo este barullo en el que nos hemos metido. Y dice también, Primera de Corintios 15, habla del primer Adán y el postrer, el último Adán, la primera humanidad que ha metido la pata y la humanidad nueva que viene en Jesucristo que nos enseña cómo vivir plenamente humanos. Si quieres saber cómo vivir plenamente humanamente, mira a Jesús. Ahí está. Y es por eso que seguimos a Jesús, porque Él nos ha salvado y nos dice cómo ser plenamente humanos. No cómo ser ángeles, no cómo ser espíritus, sino plenamente humanos. ¿Eso queda claro? Dios no quiere que seamos algo distinto a lo que somos, pero plenamente lo que somos para lo que nos diseñó en un principio. Luego, si tenéis preguntas, me podéis hacer o discutir o estar en desacuerdo, pero ahí está. otra cosa más. Jesús anuncia a su ministerio, lo primero que dice es el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer. Arrepentir significa literalmente voy por aquí y me di cuenta que voy mal. Me doy la vuelta, 180 grados. Jesús dice a la humanidad Dios viene, el reinado de Dios viene, el cielo viene a la tierra cambiar de rumbo, confiar en Dios, volver al estado primigenio en que Dios nos creó. Eso es arrepentirse. Muchos de nosotros hemos estado siendo enseñados de que cuál es el propósito del cristiano ir al cielo. ¿Sabéis que no es así? El cielo viene a nosotros. Nuestro propósito es estar en unión con el reino de los cielos que significa que Dios no dice porque hay pecado en la creación ya no tengo nada que ver sino vengo a restaurar la creación. Romanos 5 todo el tema de la restauración los nuevos cielos y la nueva tierra tiene que ver justamente con esto. El cielo viene a nosotros Dios no nos ha abandonado no es que subimos todo ese tema del arrebatamiento y tal y cual son doctrinas que no tienen mucho sentido no subimos Él baja a nosotros el reino de los cielos se ha acercado está entre nosotros y se cumple y su plenitud llega completamente. y en esta esfera de que Dios el cielo que es el nombre para Dios reino de los cielos reino de Dios viene a nosotros en Jesús ha venido anteriormente en el antiguo testamento salvando al pueblo en el éxodo voy a repetir un poquitín y en Jesús viene plenamente es para que seamos plenamente humanidad como ser humanidad plenamente humanos como Jesús lo hace ¿os acordáis un poquitín de lo que dijimos el otro día? estando con el marginado no rechazando amando positivamente activamente eso es la salvación que Dios nos da hemos visto somos una nueva creación las cosas pasadas pasadas son y aquí todas son hechas nuevas ¿qué significa eso? que de ser un humano con mis defectos ahora ya no soy humano no humano con mis defectos pero ya no viviendo de esta manera sino en la nueva vida la nueva humanidad como Jesús no seguimos una doctrina seguimos a una persona a Jesús Dios hecho humanidad como tú y como yo para mostrarnos el camino quiero que esto quede muy claro el propósito del ser humano o el propósito de Dios para su humano no es que vayamos al cielo sino que el cielo ha venido fijaos como acaba por ejemplo el libro de Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén que es o una pirámide o un cubo como sea una ciudad celestial que viene y se asienta en la tierra y dice esto Juan y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermosiada para su esposo como diciendo bonita reluciente como la novia que entra y el novio se queda atontado así va a ser algo precioso el cielo viene y es precioso bonito es un regalo de Dios y oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres la morada de Dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y empieza a citar textos del antiguo testamento enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron confirmación de lo que nos dice Jesús lo que nos dice Pablo aquí todo es hecho nuevo estamos todavía esperando todavía tenemos eso esos hábitos y el mundo ha venido el cielo a la tierra el reinado de Dios pero aún vemos que hay lugares de de oscuridad y es como si cada vez que caminamos llevando en nosotros a Jesús la luz está hemos cantado que alumbramos este mundo que somos como como luces no sé como decía la canción pero se repite es como vuelvo a decir la Biblia quiere decir si algo se repite es que es importante si lo repito es que es importante y lo está diciendo de una manera de otra pero es el mismo tema que hay una nueva humanidad que comienza en Jesús y que el cielo viene a la tierra a nosotros así que ¿cuál es nuestra nuestra parte en todo esto? mirad tener fe pero voy a decirlo claramente creerle a Dios creer lo que Dios dice creerle realmente primeramente hemos sido creados a imagen y semejanza la imago dei ¿no? en Génesis ¿qué significa eso? que por el hecho de haber sido creados como humanos reflejamos ya a Dios y alguno me dirá ¿pero no es Dios espíritu? sí pero como humanos reflejamos quién es Dios ya pero es que mira yo me veo en el espejo y soy tan feo tan fea que yo Dios te ha creado como imagen suya ya pero tú no sabes mi pasado ni tengo que saberlo es que tú no sabes lo que he hecho o mis pensamientos no, no sé los tuyos pero sé los míos sé mis luchas y sé que soy reflejo imagen de Dios aquí vuelvo otra vez al tema del icono ¿os acordáis? de la estatua y todo esto es que es muy poderoso el relato del Génesis somos la imagen de Dios en su mundo tú y yo reflejamos a Dios en este mundo me da igual tu autoestima me da igual lo que tú creas yo quiero creerle a Dios y te insto a creer a Dios a lo que Él dice ¿qué ha hecho este mundo con nosotros? si no tienes el estándar de belleza si no estás así si no estás asá si no eres asá si no eres de este color si no tienes este título y tal y cual no vale lo suficiente eso no es la humanidad que Dios ha querido es una humanidad en que nos recibimos acordaos Jesús ¿qué hace? recibe al marginal toca al impuro sana al que está medio muerto restaura a la persona que no está en la sociedad eso es ser humano pero hay algo aquí que nos está diciendo no, no ser humano significa tener un cuerpo escultórico cuando vayas a la playa todo el mundo nos han metido algo que lo estamos creyendo y hay que renovar nuestra mente así creerle a Dios en primer lugar el relato bíblico es consistente en este punto en todo el relato dice que nosotros somos el templo del Espíritu vale, a ver yo me hago un lío con esto Dios habita cosas que no son santas según el Antiguo Testamento al parecer no entonces si el Espíritu nos habita ¿qué significa? que hemos sido lavados santificados pero vuelvo al tema de ayer lo siento por lo que no estuvisteis el tema que siempre tenemos ya Dios nos crea Dios creador persona y tal pero si el cristiano peca entonces Dios dice estoy enfadado contigo ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Dios se ha herado de nuestra vida? nunca se ha ido somos nosotros el que damos si acaso la espalda a Dios y Dios dice venga decía un autor como C.S. Lewis Dios es el que persigue es como el sabueso del cielo que no no para y lo que hace con Israel ¿qué hace Israel? continuamente yéndose por aquí y por allá y Dios manda profetas manda personas para ayudarles a venir nunca se cansa Dios de llamarnos pero lo que quiere es que nos demos cuenta de que siempre ha estado ahí y si peco confieso Señor he metido la pata estoy criticando tanto a veces tengo he mentido en esto pero tenemos perdón de pecados pasados presentes y futuros Dios no es un Dios loco que hoy está mañana no está hoy está nos inunda con su presencia somos templo del espíritu hoy mañana pasado por siempre ¿por qué? porque él ha decidido inundarnos a través de Cristo que es el pecado el pecado del ser humano no es solamente eso es decir no, no yo por mis propias fuerzas y lo que Dios dice hay pecado que es el pecado es decir comer del fruto y luego hay pecados que son por así decirlo como la la consecuencia de eso el egoísmo el 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 mentir el la violencia son solamente consecuencias es decir yo mismo Dios déjame pero Dios quiere tratar no los pecados sino el pecado de dar la vuelta de dar la espalda a Dios ¿me entendéis? ese es el problema se me ha tirado un mosquito en la creación y una vez que de alguna manera cogemos y nos damos cuenta de esto leer el evangelio de Juan es abrir los ojos a esa realidad entonces todos esos esos hábitos del pasado se van puliendo no de un día para otro tarda tarda en morir ¿no? el árbol se le ha pegado un corte hasta que se seca tarda tiempo a veces salen esos hábitos pero ya estamos santificados hay gracia para ayer hoy y mañana y Dios nunca se va de nuestra eres tú o yo que decimos no confío pero nunca se ha ido Dios el pecado no es más fuerte que Dios el pecado nos puede a nosotros hacer pensar otra cosa ¿os acordáis? tanto énfasis en el pecado que hasta la propia ley de descansar se vuelve ahora ¿cuántos pasos puedo dar? no cuando habla el libro de Ezequiel capítulo 47 48 de la renovación sabéis todo el tema los que conocéis esto acerca de del valle de los huesos secos y tal y cual que son restaurados habla de la restauración de Jerusalén y todo esto del templo capítulo 47 habla por ejemplo de un río límpido que va a atravesar todo el templo y todo y entonces de repente van a crecer cantidad de árboles va a ser frondoso animales van a estar allí esa imagen de frondosidad de Dios como como agua viva Jesús la utiliza dice el que cree en mí como dice la escritura de si brotarán ríos de agua viva hechos nos habla de que el espíritu viene sobre nosotros y somos que templo del espíritu tú y yo representamos a Dios a Cristo en este mundo ¿por qué? porque él nos ha habitado me cuesta entenderlo que el Dios del universo habite personas pero desde en Génesis lo está diciendo nos ha creado como humanos a su imagen somos la imagen de Dios en realidad todos creyentes y no creyentes reflejan esa imagen pero no lo saben que triste por el pecado decir no yo autónomo y es volver abrir los ojos a la realidad de este mundo explicaré un poquitín más eso en un momento dice un autor también los humanos son los mediadores designados por Dios de la presencia del creador desde el cielo donde Yahvé está en el trono hasta la tierra sabéis que en el antiguo testamento se habla de que Dios está sentado en su trono en los cielos pero el estrado donde pone los pies es la tierra somos justamente esto dejadme que lo explique de una manera un poco distinta Cristo se manifiesta como Cristo a este mundo con tu rostro ¿vale? no con el rostro de Cristo que no sé cómo es sino con el rostro de Sergio de Airam de Ainoa de Jesús de Ian con nuestro rostro Cristo va a los lugares que tiene que ir para amar y liberar a personas con nuestro rostro con nuestras manos yo no puedo ir donde tú vas y tú donde yo voy Dios nos ha ubicado a cada uno en un lugar para que seamos allí Cristo pero como nosotros mismos no que se vea a Cristo y no a mí no, no que se me vea a mí que reflejo a Cristo no nosotros sin Cristo o Cristo sin nosotros sino nosotros en Cristo reflejando a Cristo este es el rostro de Cristo para la gente no van a ver una imagen de Jesús bueno en el caso tuyo sí porque te llamas Jesús pero de Jesús del Nuevo Testamento sino nuestro rostro si van a ver a Jesús va a ser con nuestro rostro pero no nos lo creemos creemos que tenemos que quitar todo de nosotros para hacer otra cosa estamos hechos a imagen de Dios y está restaurando esa imagen en nosotros día a día mirad dos maneras de vivir lo que yo propongo es esto es que imbuidos de la gracia de Dios vivo de tal manera que la vida porque ya Dios me ha hecho una persona nueva con mis cosas del pasado y mis luchas naturalmente pero mi centro no está en el pecado sino en la gracia de Dios en avanzar en vivir más plenamente la vida fluye desde la base de la gracia ahora explica un poquitín más vivimos seguros en quienes somos y en quienes Dios si yo no sé cuál es mi identidad lucharé siempre si yo pienso en el momento que meto la pata Dios se ha alejado de mí estoy solo en el mundo ¿qué tengo que hacer? pedir perdón y entonces Dios vuelve esa teología que nos han enseñado no es la teología bíblica Dios nunca se va ¿podemos entristecer al espíritu? claro que sí porque es una relación íntima ¿pero qué hace el espíritu si está entristecido? nos llama a confesión nunca se ha ido se puede entristecer o es que a ver para hacer una analogía cada vez que tienes un pequeño roce con tu esposa tu esposa o tu esposo deja la casa y no vuelve hasta el mes siguiente no ya deja de ser tu esposa o tu esposa no entonces estaríamos todos divorciados viudos hechos polvo no hay una relación Dios dice vengo para habitar en vosotros no entristezcamos al espíritu significa vivamos constantemente en esa conciencia de identidad de tal manera que no hagamos daño a los demás que vivamos plenamente que cuando vemos algo al marginal o que sea que no decimos no tengo nada que ver Caín ¿dónde está tu hermano? ¿soy yo acaso guardado de mi hermano? que rápido se ha olvidado Caín de que su hermano es alguien que tiene que cuidar que rápido nos olvidamos de esto que hacer justicia social es ser parte de ser humanos ¿os dais cuenta? capítulo 4 llega el pecado nos alejamos y de repente ocurre esto bueno también tiene que ver con esto mucha gente dice esto lo hago para agradar a Dios ¿no? voy a hacer esto para agradar a Dios perdona por el hecho de que Dios ya te habita ya agradas a Dios porque agrado a Dios hago pero no hago para agradar a Dios parece lo mismo pero es muy distinto no sé si me entendéis tú quieres que tu hijo o tu hija diga papá mírame esto lo hago por ti este gol es por ti papá yo diría chico relájate juega al fútbol que a mí ya me agradas no podemos estar como cristianos o cristianas siempre mirando Dios esto lo voy a hacer para agradarte no hay que contentar a un Dios que está desagradado sino que dice os amo os os habito de ahí fluye mi vida ahora que significa eso que todo da igual no significa que lo que vivo lo vivo relajadamente sabiendo que es la mejor vida ¿por qué? ¿por qué no salgo con otras mujeres? ¿por qué no miento? ¿por qué no? ¿por qué pago los impuestos? ¿por qué hago esto? porque es la vida la mejor vida porque esa es la vida de ser plenamente humano porque si yo no pago mis impuestos si yo las reglas que nos hemos puesto voy a 150 donde quiera 60 y puedo hacer daño a gente hago esto por amor no mirando a ver si Dios dice muy bien muy bien mal ese no es el Dios del Nuevo Testamento en él dice Efesios hemos sido aceptados aceptados significa que no necesito tu aceptación ni la del otro ni la de mi esposa ni la de mis hijos Dios me ha aceptado la persona más importante del universo me dice aceptado sé yo puedo vivir relajadamente voy a poner un corto vídeo está en francés pero te lo vais a entender libertad libertad y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Libertad! ¡Libertad! El tema sexual, es mucho más complejo que todo esto. Y esta manera de vivir es una manera subhumana. No es plenamente humana, es la manera en que la mayoría de la gente estamos viviendo a veces. Y lo que dice el Evangelio es que por el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros, limpiados por Jesús, podemos vivir plenamente. Jesús dice, he venido para que tengáis vida y vida, ¿qué significa vida en abundancia? ¿Qué significa la abundancia? Cuando llenas algo, que sobresale. No he venido para que vivamos bajo mínimos, esperando ser salvados e ir al cielo, sino aquí y ahora, a tope. Hay una manera de vivir que parece buena, pero que es subhumana. Porque cuando digo, no digo animal únicamente, digo que es menos que lo que Dios quiso que fuésemos. Y lo que quiere Dios es que seamos plenamente humanos, imbuidos por el Espíritu. De tal manera que vivíamos en esa gracia. Acabo con esto. Os hice tres preguntas al principio. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y si alguien viniera y te preguntara, ¿qué he de hacer? ¿Qué le dirías? Hemos sido creados para ser humanos. Plenamente humanos. Entenderme bien. No solamente para ser, para respirar y ya está. Plenamente humanos. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Que siendo plenamente humanos, reflejemos la imagen de Dios a este mundo. Vuelvo a decirlo. Hemos sido creados para adorar a Dios. Sí, vale. Pero es que dice el Antiguo Testamento que los árboles dan gloria a Dios. Los cielos cuentan tu gloria. Las montañas dan gloria a Dios. ¿Cómo lo hacen? Siendo montañas. Siendo árboles. Siendo pajarillos. Relajémonos. Aprendamos a entrar en ese descanso de Dios. Y la tercera cosa. ¿Qué he de hacer? Hace unos seis, siete meses, unos estudiantes de filosofía vinieron a la universidad a preguntarme, como profesor de teología. Nuestro profesor de filosofía nos ha dicho que te preguntemos qué he de hacer, qué hemos de hacer. Y digo, ¿solamente eso? Y le di un poco de vueltas y estaba dando de vueltas a esto. Y le dije, sed plenamente humanos. Seamos plenamente humanos. ¿Sabemos lo que es ser plenamente humanos? Tenemos toda una vida y más para practicarlo. Somos templo del Espíritu. Esto es quién eres, quién soy. El énfasis no está en que Dios habita el local, sino en personas. La iglesia no es esto, sino nosotros, personas. Y somos templo del Espíritu. Aquí, fuera, cuando estás en el baño, viendo el fútbol, jugando, nadando, trabajando, estudiando, jugando las cartas. Templo del Espíritu. Dios no se va de nuestra vida. Reflejamos a Cristo a través de quiénes somos. No como Cristo sin nosotros. Cristo podría haberlo hecho de otra manera. Dios. Pero ha elegido personas de carne y hueso, con verruguitas, con defectos, para mostrar su gracia. ¡Qué privilegio! Él lo hace así, con nuestro rostro. Créetelo. Cuando vas a un sitio, cuando entras en una tienda, Cristo ha entrado a esa tienda. No nos lo creemos. Vivimos como mendigando lo que Dios nos ha dado. Cuando soy consciente de eso, entonces sí está Cristo. Ya está Cristo ahí. Como el hombre en el vídeo. Ya estás con otro ropaje. Es claro. Créetelo. Esa es tu identidad, mi identidad. El que cree en mí, como dice la escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Mirad. Esta, con esta voy a acabar, que si no me enrollo demasiado. Esto es. Dice la Biblia, que estamos arraigados en Cristo. ¿Dónde? De una manera metafórica. ¿Dónde está Cristo? En Colosenses 3. En los cielos. ¿Qué significa eso? Que está lejos, no. Que tiene estos valores. Y estamos ahí arraigados. ¿Dónde damos el fruto? Aquí. Aquí. No estamos arraigados aquí para dar fruto celestial, sino que estamos arraigados en Cristo para dar fruto aquí. Somos árboles plantados en el cielo, dando fruto en la tierra. Reinamos junto con Cristo. Es posible que todavía no es perfecto lo que hacemos, naturalmente. Metemos mucho la pata, pero ya estamos correinando con Cristo. Porque desde el principio de la creación, quiso darnos dominio. Será perfecto un día. Y ahora estamos practicando, disfrutando de esa presencia. Y dice Pablo, que somos olor fragante. Incluso con el calor que hace el sudorcito. Llevamos en nosotros el olor fragante de Cristo. Ser cristiano, ser cristiano, ser cristiana significa llevar a cuestas el olor fragante de Cristo. Me da igual tu autoestima. Eso tenemos que trabajarlo. Pero ya somos. Ya somos. El evangelio de Juan, Jesús, se está peleando mucho con fariseos y otra gente, porque no creen las palabras de Dios y de Jesús. Y hay muchísimas metáforas de Jesús. Dice, Señor, abre los ojos. Y yo creo que como cristianos, cristianas, en esta tarde noche, Dios tiene que abrirnos un poco el entendimiento y los ojos para darnos cuenta de lo que Él ya ha hecho. Cuando uno se sabe quién es y su propia identidad, es más fácil vivir. Pero si luchamos con nuestra propia definición de quiénes somos, es difícil. Así que dejadme que ore un momentito y pedirle a Dios eso. Que lo que Él ya ha hecho en nosotros, sea tan aparente que nuestra vida sea una vida más relajada. Disfrutando en el reposo de Dios. No tanto hacer como ser. No tanto intentar agradar, sino porque ya le agrado vivo. Somos habitados por Él. Oremos. Señor, son cinco años de celebración. La vida pasa tan rápido. Gracias por tu fidelidad que hemos cantado hoy. Porque no nos abandonas, Señor. Porque tenemos pruebas fehacientes en cada momento de que no te vas, que no nos dejas, que estás cercano. Y yo pido, Señor, por esta congregación, por cada persona que estamos aquí, como tu iglesia, como amigos, como familiares, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Para entender la libertad que ya tenemos. Porque si elijo los libertades, seréis verdaderamente libres, se cumple. Porque, Jesús, ya nos has liberado, queremos ser verdaderamente libres, queremos ser verdaderamente humanos. Queremos reflejar tu imagen, tu rostro, a este mundo, de una manera quizás imperfecta, pero como nosotros. Manifiestate más y más a nosotros, confirma tu identidad, perdona por cuantas veces no te creemos y creemos otras cosas. Hay tantas voces, Señor, tú lo sabes, pero que sea nítida tu voz y nuestros ojos estén abiertos. Gracias, Señor, por tu gracia, por la seguridad de sabernos aceptos, aceptados en Cristo, arraigados, cimentados en ti para dar fruto aquí y ahora, Señor. Anímanos, avímanos hacia ti, Señor. Yo pido por esta congregación, por cada persona, para que no cinco, sino cincuenta, cien, muchos años de testimonio de personas liberadas, que dan testimonio de esa gran liberación de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.